¡Cingula, arriba, arriba! ¡Cingula, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Canto, tanto, para acá! Hay que saber perder, ¿no? Fimos superados por un gran equipo en su cancha y no tenemos por qué poner... estamos contentos porque vimos lo mejor de nosotros. Estamos contentos y felicitamos al Santos porque, aparte de la meritología porque quedó arriba de Natal la posición de arriba de nosotros.